qué es el arroz socarrat pues el arroz socarrat es una especialidad culinaria que se hace en la comunidad de valencia españa y se caracteriza por su corteza tostada y dorada en la base del arroz y se consigue con la técnica de cocinar el arroz a fuego alto al final en el último minuto del proceso de cocción pero vamos a ver dos maneras de hacer el socarrat la que se hace de toda la vida y un truco con el que haréis todo el socarrat que queráis y bueno para hacer el arroz socarrat primero elaboramos la paella hasta que se agregue el caldo caliente sean de carne o de marisco y se cocina a fuego medio hasta que el arroz esté casi hecho en ese momento ha desaparecido el caldo y aparecen las chimeneas o agujeros entre el arroz nos encontramos a un minuto de acabar la paella y se sube el fuego a muy fuerte para que se forme una corteza crujiente en la base y con la grasita del arroz mientras que el resto del arroz se mantiene tierno este proceso dura de 30 a 60 segundos dependiendo del fuego un profesional dispone de fuegos más potentes en casa no tanto escuchamos el chispear se está haciendo el socarrat un sonido muy parecido al de la lluvia y ya tenemos el socarrat pero lo que se suele conseguir es este resultado que está muy bueno y ocurre que no hay siempre demasiado socarrat y apetece más y qué hacemos entonces pues ahora lo explico y vamos a hacer tanto como queramos y además hacer platos de arroz socarrat riquísimos partimos de un arroz caldoso el que más os guste en este mismo canal tenéis muchos y riquísimos hago la demostración con un caldoso de gambas y sepia finalizado el caldoso cogemos arroz con su caldo en un cucharón y lo vertemos en una paella a muy alta temperatura en la que hemos añadido una tacita de aceite de oliva y qué cantidad de arroz pues primero determinamos el número de personas que van a comer si son cuatro pues una paella para cuatro personas de unos 55 centímetros de diámetro si son más pues más diámetro menos menos diámetro y lo que es muy importante es hacer un capa fina un dedo como máximo de alto mantenemos el arroz durante el primer minuto en el fuego fuerte en el que lo hemos echado hasta que desaparece el caldo como vemos aquí desaparecido el caldo bajamos el fuego a baja temperatura por ejemplo tenemos potencia 9 lo bajamos a 3 y lo mantenemos 5 minutos más pasado el tiempo lo retiramos tendremos un socarrat perfecto el arroz tostado en la base y tierno por encima este es otro ejemplo otro caso hecho en paella de inducción un arroz estupendo con una salsa segoviana y manitas de cerdo dos maneras de hacer el socarrat lo tradicional y está en la que pasamos de un arroz caldoso a un grano seco tostado y crujiente y lo más importante muy rico ya sabéis hacer socarrat con este truco como el mejor de los arroceros y este con unas gambas lo podemos hacer de infinitas maneras las preguntas que tengáis me lo escribís en los comentarios y yo os respondo